tiene, si tiene le pueden poner menos con la abejita y en la partecita de abajo se encuentra abierto para poder guardar el papel toaleta, así que fíjense que es una idea muy pero muy bonita, a mi hija le gustó, me dijo estaba bonito para colocar en los escritorios con florecitas rosas para adornar los escritorios, o sea cada uno dependiendo del tamaño con que lo armen lo va a utilizar para colocarlo en algún lugar u otro lugar de la casa, así que está bien bonito este material que les traje el día de hoy que yo espero que les guste, vamos a ver primero los patrones que les traje para los que van a necesitar, aquí está, papel y lápiz, listo, muy bien, lo primero que vamos a hacer tomando referencia de la altura del rollo de papel toaleta es cortar o preparar un rectángulo de tela de 50 por 16 centímetros de alto, o sea 50 así y 16 de alto aquí de esta manera, ven, esta es la pieza que luego se va a formar redondita para poder armar la base de nuestro materito, esta que está acá, ven, ahí está, repetimos 50 por 16, les recordamos que este patrón se encuentra totalmente gratis en nuestro Facebook, el taller de Sonia, esta pieza es uno de tela, uno de guata y uno de forro, así miren, vean, la tela principal de mi matero, aquí la tenemos, muy bien, una guata delgada, si no la consiguen, planchan la que consiguen, o sea le ponen un pañito arriba a la plancha y automáticamente les queda compacta y delgada que fue lo que yo hice aquí y un pedacito de tela de forro de no me interesa a cualquier color, si combina mejor, pero si no me importa, esta piecita tiene otro medio diferente, la piecita de color verde es de 50 centímetros de largo por 13, la primera tenía 16 y la segunda tenía 13, esta pieza es la que forma la parte superior del materito donde van apoyadas las flores, les cuento que el primer matero que hice, que de hecho ustedes lo van a ver en el otro bloque, tenía la base beige, pero se veían unos vacíos, o sea había que ponerle más cantidad de flores, ven, así que con Alejandra que es mi compañera de trabajo, quien me ayuda en todos los proyectos, decidimos colocarle la base de color verde para ponerle menos cantidad de flores, así que bueno agradecida con mi querida compañera Alejandra que sin ella muchos de estos proyectos no serían posibles. Una vez que tenemos las tres piezas preparadas, ¿ok? Vamos a apartar esta un momentito, vamos a colocar la de forro en la parte de atrás que es la tercera y esta la vamos a colocar aquí arriba, ven, van a preparar así todas las piecitas y luego le vamos a hacer un zigzag en la máquina. Yo por el momento lo que voy a hacer es bastearla, también le pueden poner alfiler, como para sostener las tres piecitas. Ahí está, ven, estoy agarrando la tela, la guata y el forro. Eso es. Perfecto, ven, muy bien. Lo podemos preparar así si le vamos a colocar un sesguito o también lo podemos hacer de una manera más fácil para la que no le guste el sesguito que sería forrar la pieza. Para forrar esta sería una opción si a nosotros nos gusta trabajar con sesgo y vamos a trabajar con otra si no nos gusta trabajar con sesgo, que sería más fácil y que es que corremos la partecita del forro y que le vamos a hacer un zigzag todo alrededor a la pieza. Vamos a probar esta segunda opción. Ok, eso yo sé que pegar cierre y sesgo no es lo que a todas nos gusta hacer a veces. Vamos a preparar la máquina aquí para poder hacerle el zigzag a nuestra piecita. Bien. El zigzag va a agarrar la parte de la guata y la tela principal. Bien. Doblamos. Doblamos. Ya estamos en la parte superior. Muy bien. Aquí y seguimos cosiendo. Vamos a cambiarle nuestra bobina un momentito con este otro color. Muy rápido. Ya la tenemos aquí. Siempre hay que tener una en reserva para que todo sea más práctico. Y le colocamos nuestra bobina nueva. Ahí está. Perfecto. Y seguimos con nuestro zigzag. Muy bien. Una vez que cosimos todo alrededor, ustedes se fijaron en el detalle de que tiene que sobrar por lo menos medio centímetro de guata, vamos a cortar la pieza para que nos quede bien parejita y bien limpiecita. O sea, retirándole todo el excedente. Tenga mucho cuidado, nos van a cortar el zigzag. Cuidadito ahí. Bien. 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 Y vamos a trabajar también de este lado. Sacamos la última piecita aquí. Perfecto. Una vez que quedó todo limpiecito y ordenado, aquí está la pieza lista, van a agarrar la telita de forro, que siempre es un poco más grande de la pieza principal, y la van a colocar al revés, así acá arriba. Vamos a colocarle unas alfileres, lo vamos a sostener con una basta y lo vamos a coser todo alrededor, dejando un espacio en el lateral que les conviene más para poder voltear nuestra pieza. Así que pendiente entonces, vamos a colocarle unas alfilercitas aquí, otra de este otro lado. Y ahora vamos a coser todo alrededor para poder voltear. Aquí sí retiramos el zigzag que teníamos recién, vamos con una costurita recta, ahí, y vamos a coser. Para doblar queda la aguja dentro del trabajo, y lo que gira es el trabajo. Muy bien. Bueno, mientras sigo cosiendo la pieza, vamos a hacer un pequeño corte de regreso.